Hola, soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les traigo dos productos en este video. Pensé mucho dividirlo por un video para cada uno, pero al final dije vamos a ponerlos los dos ya para que tengan esta guía en un solo video. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar probando el corrector de Make Up For Ever que es el Ultra HD o Ultra HD y también su base que es prácticamente un nuevo lanzamiento. Así que bueno, esta base es de hecho súper viral y no saben las ganas que tenía yo de probarla porque si ustedes están aquí desde muchos años van a recordar que también le había yo hecho video a esta misma base pero en su versión anterior cuando era el botecito de tapita negra. Yo recuerdo que era el tono número Y375 si no estoy mal pero ya cuando dejé de utilizar esa base me empecé a quedar un poquito naranjita porque les digo que yo antes tenía muchísima exposición al sol como no tienen una idea. Entonces cuando yo dejé de ir a la escuela, a la universidad pues ya dejé de tener tanta exposición al sol porque ya era menor. Cuando empecé a trabajar también y cuando me cambiaron de horario todavía menos exposición al sol entonces como que he logrado que se logre emparejar la gran mayoría de mi piel porque si no ya quiero un tono a caer otro tono. En fin, así es como se ve la base me encanta el empaque siento que es muy bonito siento que la atinaron cambiándole simple y sencillamente el color de la tapa y poniéndole una de color nude como que le dieron a clavo porque te llama mucho la atención se ve como muy estético el botecito así es como viene la cajita como pueden ver es bastante similar a la de la versión anterior yo me acuerdo que era algo así parecida el tono es lo que no sé que tan bien nos quede espero que sí porque me costó mucho trabajo encontrar un tono con el que yo dijera ah ok si nos parecemos la modelo y yo bueno estos dos productos estos dos productos los pueden conseguir en nuestro secreto ambos vienen desde ahí así que bueno voy a estar sacando el corrector de la cajita el empaque del corrector es muy parecido al empaque de la base en su versión anterior únicamente que la base venía en un botecito mucho más gordito y chaparrito ahora vamos con los tonos siento que los tonos sí es un tema que voy a abarcar un poco aquí bastante con ustedes pero antes de pasar a los tonos lo que les quiero decir es que esta este clip con esta ropa es una primera impresión sin embargo este video se los voy a subir muchos días después de que yo haya probado esta base con mis demás primers porque es algo que me gusta mucho hacer ir probando cada base nueva con todos mis diferentes primers para ver que tal funciona si se lleva bien con muchos si se lleva bien con otros para yo de ahí también poder darles una reseña más completa y comentarles un ejemplo esto funciona con primers para poros pero no funciona con primers que son en su versión hidratante un ejemplo así que bueno quería yo así que bueno esta es la primera impresión y la verdad tenía muchísimas ganas de probar la primera impresión porque son muchos años de diferencia de la vez que yo probé la primera base a esta reformulación y relanzamiento y también nuevos tonos pero les voy a estar agregando un clip final en donde les voy a estar dando la retroalimentación después de haberla llevado conmigo durante muchas horas durante varios días con diferentes primers ahora sí vamos a pasar a los tonos ¿cómo elegir tu tono? miren la verdad esta vez yo esta vez yo no les recomendaría tanto que se vayan a Findation que es la aplicación o la página mejor dicho que yo utilizo cada vez que quiero buscar un tono pero se ha rumorado mucho que esta base oxida yo no lo sé a mí casi nunca me oxidan las bases la verdad es que yo nunca he notado que una base me oxide esto siempre lo menciono porque muchas veces me lo preguntan la verdad es que yo siento como que no o sea el color de la base siento que siempre es el mismo nunca siento como que se oxide y que se oscurezca en fin no les recomiendo mucho ir a esta página porque si les va como que a poner resultados muy complicados tampoco sería mi primera recomendación que vayan a la página oficial a consultar los tonos mi recomendación sería que vayan a ver videos de gente que tenga probado estos tonos la página les puede servir para que ustedes vean ahí como un aproximado de tonos pero les tengo que decir que en la página se ven más oscuros los tonos o sea se ven como más oscuras de color las modelos que en los videos que yo busqué la verdad me ayudó mucho TikTok a buscar como que un tono de que yo dijera es que soy este y fue como logré elegir la de aquí por eso también se los voy a estar poniendo en el título del video que tono es el que yo seleccioné y estoy un poco nerviosa porque quiero que de verdad me quede el color este si yo no soy este tono si este tono no me llega a quedar creo saber ya exactamente cuál sí soy pero ese no lo encontré en la página de nuestro secreto seguramente está agotado este es un tono neutro y me van a decir Lizy estás loca es un tono neutro pero que en la formulación anterior la pasada era cálido entonces eso me dio como la esperanza porque últimamente sí he sufrido mucho de encontrar bases que sean amarillentas como mi tono así que bueno los tonos lo que esperaba todo el mundo es el color 2N26 que en la versión anterior era el Y315 de la base del corrector creo que si le fallé un poquito es el tono 31 que creo yo que hubiera sido como el 33 a ver si no me queda tan tan blanquito pero si aquí dice tono 31 vamos a hacer los swatches en comparación con otras bases de maquillaje ok así es como se ve la base de cerca me encanta el botecito me encanta que todo sea nude y la tapita también va cambiando el color conforme su contenido el color de su contenido de cada base vamos a agitar esta sigue siendo HD ya no es ultra HD sino que ahora se llama HD Skin dice que es de larga duración es ideal para piel normal combinación y para piel grasa también dice que no es comedogénico dice que el acabado es un semi mate y que no oxida durante el día eso es lo que nos dice en la cajita pero esta la base de la versión anterior está preciosa de verdad a ver voy a estar haciendo aquí un uy no se ve no se ve no se ve demasiado neutro ahí está a ver déjenme con una brochita barrer un poco el color voy a estar haciendo los swatches ahí está la base no es ni muy líquida pero tampoco es demasiado espesa siento que está la consistencia en un punto medio ok voy a hacer más swatches con las demás bases que tengo y regreso amigos ya les hice swatches y si es neutro el tono vamos a ver cómo me queda esperemos que me quede si este no me queda ya sé qué tono soy y es el que sí tiene su tono cálido cálido entonces vamos a ver el primer swatch es de esta misma base que es la de Make Up For Ever el segundo swatch es la de L'Oreal la True Match que es esta en el tono 4W el tercer swatch que es el más gordito es la del Taint Idol en el tono 035 nomenclatura de México después le sigue la de Physicians Formula que es este en el tono Medium es esta base la de Physicians y de último les estuve poniendo este último el que está flaquito el swatch es la de Moira en el tono 0 perdón 325 True Beige ahora vamos con el corrector y de corrector también voy a poner ok amigos aquí ya están los correctores es la fila de arriba y les tengo que decir que la base parece que sí está oxidando y está oxidando naranjita no me voy a poner no me voy a poner nerviosa hasta que no la pruebe en mi color en mi piel ok de primero tenemos el swatch del corrector que es este de Make Up For Ever en el tono 31 ese es el primero después tenemos el de Beauty Creations en el tono 12 ese es el de Beauty Creations es el segundo swatch el tercer swatch es el de Tarte Shape Tape en el tono 34S el cuarto swatch es el de L'Oreal el corrector en el tono 331 late seguido por el color más clarito que vemos en los swatches que es este de L'Oreal de tapita roja en el tono 327 este es el L'Age Rewind de Maybelline en el tono 122 de penúltimo es el corrector Fit Me de Maybelline que es en el tono 20 y de último tenemos el swatch del corrector de Bisú en el tono jengibre ok amigos y llegó la hora de la verdad con la base es este swatch así en el swatch pareciera que si me pudiera quedar si no me queda la voy a empezar a combinar porque ya estuvo bueno o sea ya me tiene que quedar alguna de mis dos bases nuevas no puede ser que no me quede algo ahora sí el momento vamos a probar la base en el rostro ahí podemos ver nuevamente la consistencia el día de hoy no voy a usar primer porque quiero ver qué tal se ve sin primer si es una base que nos va a ayudar con los poros o no si ven un poco de rosa aquí en mis ojos es porque el día de ayer me estuve maquillando con una sombra de Jeffree Star entonces quedó ahí el color no vayan a pensar que no me desmaquille ok haciéndole así un swatch sí se ve de mi color ok falta que oxide vamos a ver qué tal va la base es muy suavecita cero pesada y continúa estoy terminando de aplicar la base y está bien bonita la cobertura la consistencia el acabado me está gustando un montón no saben lo bonito que se ve lo saludable que se ve la piel siento que es muy parecida como la True Match de L'Oreal esta pero esta es como una fórmula más mejorada como que cubre un poco más y me está gustando mucho como se ve en cuanto al color todavía le voy a dar chance ok vamos a poner un poquito un poco más se trabaja bien bonito y fácil pero qué bonita base ahora entiendo por qué se agotó esta base es un himno a la piel o sea es que digo lo mismo que dije con la base de Lancome es un es un poema al acabado que deja es lo que busco en una base esto mismo definitivamente la fórmula está mejorada se trabaja todavía muchísimo más fácil que la otra y como que se fusiona todavía mejor con la piel que la versión anterior porque la versión anterior yo la usé mucho tiempo es que no o sea vean esto estoy en shock ok sin base lado sin base lado con base sin con sin con el lado de la frente ahí está sin base con base como ven no es una base totalmente luminosa como dice la descripción es un acabado semi mate porque aquí se ve más brillosito y pues tengo aplicado mi bloqueador solar wow ok y se está llevando perfecto con mi bloqueador solar ay no lo puedo creer el tono si está oxidándome si me está oxidando bueno según yo pero les tengo que decir que la de Lancome si se me ve un poquito más rosa esta como que le está agarrando un poco ahí está mi cuello no lo puedo creer no hay poros no hay poros no tengo primer se los mencioné hoy no voy a usar primer para ver miren como están de desvanecidos los poros wow vean como se ven antes los poros la rojeces de algún otro granito me encanta la piel parece piel vamos con este otro lado voy a poner dos pumps ay que preciosura es que vean vean de lejos como se ve con base sin base no pensé que me gustara todavía muchísimo más a este nivel o sea si dije me va a gustar pero un nivel así en el que yo estoy de que detengan todo el mundo en este momento que hay que darle un minuto hay que darle un minuto de silencio a esta belleza es lo que me encanta es una cobertura preciosa vamos con el otro lado amigos quiero que sepan que no he pasado para nada la esponjita otra vez desde que me terminé de aplicar este lado de mi rostro y no se me ha sentado para nada en las líneas de expresión de la frente así que esta base está yendo por muy buen camino así que pieles maduras que estén viendo este video pongan mucha atención a cómo voy a ir cambiando la base conforme vaya pasando el tiempo porque si esto si esto sigue así que no me está marcando las líneas de expresión de la frente puede ser un gran un gran hit una opción increíble para ustedes pieles maduras si sé un poco la diferencia del subtono de mi cuello versus el resto de mi cara pero no me quejo tanto porque no se ve un rosa exagerado ¿saben? creo que podemos llevar bien este tono ahora vamos a pasar al corrector que es este les repito el tono es el color 31 este tengo miedo por el contrario que me quede muy blanco pero bueno oigan tiene bastante cobertura la base es que yo esta base la catalogaba así en mi mente antes de probarla esta formulación nueva la catalogaba como una base de cobertura ligera tirando la media pero es media totalmente y no pareciera o sea es que tú ves la piel y parece piel que cosa tan más preciosa vamos con el corrector ok vamos a poner aquí un poquito creo que no me va a quedar tan blanco bueno amigos esta es la cantidad de corrector que yo me pongo siempre así que es la que vamos a estar utilizando en este video si siento que requiero de más corrector regreso pero si no esta es la cantidad que yo normalmente me aplico no me pongo tanto entonces siento que con esto me alcanza en lo que va reposando un ratito el corrector lo que les puedo decir que es que la base se siente increíblemente ligera es exageradamente ligera pero te deja una pequeña sensación de velvet como de que tengas algo velvet en la piel como que tu piel esté protegida por una capa que sea hidratante pero muy mínima muy poco perceptible no se siente grasoso ni nada como que no sé si me estoy explicando en este momento yo siento mi cara con un acabado suave con una textura suave y con un terminado suave sin verla o sea yo estoy sintiendo suave mi cara en este momento no sé si me puedo dar a entender pero siento mi cara suave ok vamos a empezar a difuminar el corrector no sé en dónde están mis demás brochas de corrector como que todas están perdidas estaba yo trayendo de moda otra de Real Techniques que estas también las pueden conseguir en nuestro secreto y vamos a empezar a difuminar ok el corrector creo que le atine al tono si yo creo que era este tono cubre bonito vean con corrector sin corrector todo esto me está gustando mucho amigos que ligero se siente este corrector muy ligero vean es como saben como sentí ahorita la aplicación del corrector como que yo como que no sé de tanta cobertura pero si está cubriendo vean logró perder el color rosita que tenía debajo entonces cubre te engaña tú pensarías que es un corrector demasiado demasiado ligerito o sea con cobertura muy muy ligera pero no pero la sensación es una cobertura ligera ahí podemos ver que también ligeramente se quiere empezar a meter a nuestras líneas del párpado así que es un corrector que tenemos que sellar casi casi que sellar una vez que lo terminemos de difuminar para sellar voy a utilizar los polvos de cream chic estos en el tono banana uy salen volando que estos también los pueden conseguir en nuestro secreto son unos polvos muy buenos muy bonitos voy a comenzar sellando la parte de abajo ahora solo voy a sellar este el corrector ok porque me voy a poner más productos pero en crema una vez que ya esté sellado mi párpado me voy a ir con los productos como les digo que son en crema de blush vamos a aplicar como tenía que ser este que es el de Patrick Ta en el tono Do We Know Her que saben que es mi blush favorito y después les voy a estar comentando qué tan bien se siente qué tan bien le hace a otros rubores que sean en crema porque tengo otros rubores que son así en crema y líquidos entonces conforme también vaya probando otros primers con la base también voy a ir probando otros rubores y otros polvos 10 de 10 cómo se lleva con este producto en crema que la verdad el blush es muy bonito y de verdad es muy gentil con cualquier producto que le pongas pero también pudiera hacer que a lo mejor la base como que no haga match con ciertos productos y para nada hasta ahorita hizo muy bonito match con el corrector de perdón con el rubor de Patrick Ta en el tono Do We Know Her el color en la presentación en crema voy a ponerme el iluminador de Charlotte Tilbury en el tono Spotlight para también estarlo probando por primera vez y déjenme buscar una brochita voy a ir con este lado de la esponjita a difuminar vean qué bonito se ve con los productos en crema que me estoy aplicando el día de hoy voy a proceder a sellar la mitad de mi rostro para que vean cómo se ve mitad sellada y mitad sin sellar para las personas que son de piel combinación que no sellan todo el tiempo lo que no tengo para nada aplicado es el bronzer bronzer y contorno no tengo aplicado porque no tengo en crema qué bonito se ve sellado vean es no puedo creer parece como de plástico mi cara o sea oh my god qué tan qué cosa más preciosa vean sin sellar se ve muy bonito se ve jugosa la piel acabado glowy bonito sin verse grasoso y sellado qué poema es este me voy a acercar un poco más vean cómo se ve la piel no les miento sellado y sin sellar frente sellada y frente sin sellar amigos ahí está el maquillaje que doy terminado siento que se me juntó un poco la pestaña el día de hoy pero bueno así es como se ve la base ya sellada con todos los demás productos vean qué bonito se ve es que yo no supero lo bonito que se ve la piel esta base es todo lo que me gusta es todo lo que yo busco en una base de maquillaje para usar para eventos o sea esto fácil me lo llevaría a un evento no sé si aplicarme fijador o no para ver qué tan qué tan bien dura o sea es que no le quiero dejar todo el fijador vamos a aplicarnos un el de vive la que ya lo conocemos hasta ahorita les puedo decir que me encantaron los dos productos ok falta que lo pruebe con demás primers hoy no traigo primer entonces para que lo tengan en cuenta se me pierde el corrector ok qué cosa tan más preciosa ahí pueden ver el tono esta base yo la recordaba bonita pero me ha vuelto a sorprender totalmente cuando yo compré la mía era porque estaba cerca mi graduación yo llegué esa vez a Sephora porque antes Sephora México manejaba esta marca pero ya no la manejan la han sacado completamente de su catálogo afortunadamente nuestro secreto la tiene con ellos entonces todavía la podemos conseguir aquí en México y yo recuerdo que llegué a la tienda y yo dije quiero una base estoy buscando una base para que compre para día día no le dije es que me voy a graduar les platicé mi caso inmediatamente me dijeron esta te va a gustar mucho va a salir perfecta en las fotos y la verdad es que sí o sea es una base que se presta muy bonito para las cámaras para las fotos con flash sin flash no tiene ni un porcentaje de protector solar lo cual me encanta porque yo no sé porque a veces se lo quieren poner a las bases esto trae 30 mililitros como cualquier otra base pero qué cosa tan más bonita y les voy a añadir el clip después de este de cómo me fue con los demás primers el corrector me gustó le atiné al tono yo después dije esto se ve muy blanco dije ojalá que me quede pero ya no me estoy dejando llevar por cómo se ve en el bote sino por guiarme de otras personas entonces ahorita amigos me gusta muchísimo le daría un 10 de 10 y si tienen la oportunidad de ir a una de las tiendas de nuestro secreto que es en Guadalajara o en la Ciudad de México vayan a probarse sus tonos porque hola amigos soy Lizzy del futuro ya habiendo probado esta base con demás primers y les tengo que decir una buenísima noticia que esta base se ha portado tan pero tan bonito con todos y cada uno de los primers que tengo en mi colección de maquillaje recordemos que la última base que probé que es la de Lancome hubo un caso con dos primers como que no hizo un bonito más shy pero esta esta es más amigable y los primers con las con las que los estuve poniendo a prueba fueron tenemos estos dos en la versión como una pomadita este es el de ELF en su versión matificante este es de Physicians Formula que es una versión un poquito con acabado más natural este de Sinless que es una versión como siliconada pero no tanto es más para poros este de ELF que es una versión sticky que deja en la piel para que se adhiera bien la base de maquillaje y dure todo el día este primer de Bisú y estos dos de Vivella la verdad una maravilla de base de maquillaje el acabado es precioso y si en efecto es una base que oxida pero esto lo he podido solucionar a veces combinándolo cuando me quiero aplicar más cobertura de lo normal o más cantidad de producto de lo habitual cuando quiero llevar un maquillaje súper ligero con muy poquitita base utilizo meramente el tono no la voy combinando con nada por otro lado tenemos el corrector de la misma marca que este corrector es de todos los correctores que tengo en mi colección es el que deja el acabado mucho más natural mucho más fresco de verdad te deja una apariencia súper bonita recién aplicado es muy cremosito siento que las personas que tienen la ojera reseca les va a caer como anillo al dedo porque es muy humectante y otra de las cosas es que yo recomendaría que lo sellen muy muy bien con polvo para que les pueda durar bastante tiempo y este se ha vuelto un corrector que he añadido a mi día a día porque de verdad se difumina súper bonito y el acabado me encanta pero sí recuerden sellar muy muy bien y no dejarlo reposar tanto tiempo porque si no corremos el riesgo de que se vaya un poquito a la línea de expresión que tenemos aquí abajo todo el mundo la tenemos no importa la edad que tengas tenemos aquí una línea de expresión debajo de nuestros ojos entonces hay que tratar de sellarlo súper bien y bueno pues esa sería mi recomendación actualizada bueno la información actualizada vamos con el último clip del video y bueno amigos así es como finaliza el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que esto que hacemos les sirva mucho como una guía porque es una forma que yo busco en la que les puedo ayudar a que se guíen de cómo son los tonos de cada base por si están buscando color me gusta poder ayudarles de alguna manera diciéndoles cómo me cayó esto si me quedó bien me quedó mal me quedó oscuro me quedó claro si me craqueló no si me craqueló dándoles todos los detalles posibles a través de esta pantalla así que bueno nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias.